El gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza Oliver, hace esta invitación a los gobernadores de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, donde será esta reunión en San Jacinto del Cauca para tratar el tema de Carregato. Hay que definitivamente cerrar Carregato para evitar tragedias mayores cuando se reanude esta temporada de lluvias. Hemos convocado conjuntamente con los gobernadores de Córdoba y el gobernador de Bolívar un consejo ampliado de gestión de riesgo el día lunes 27 a las 10 de la mañana en San Jacinto del Cauca. Están invitados también todas las autoridades locales y la dirigencia civil, la dirigencia comunitaria, la dirigencia gremial y la dirigencia social de la región de La Mojana. Vamos a resolver los problemas que no se han resuelto, asumir las responsabilidades que la Unidad Nacional de Riesgo no ha querido asumir. Pero tenemos que resolver la problemática de Carregato ya. Gracias. Gracias.